Nos vamos a ir exteriores en este bloque porque ayer se presentó el consultor inclusivo que va a brindar servicios de recepción, atención, consenjería, promoción, prevención sobre la salud física y sexual a la comunidad LGBTIQ+. Esto en una iniciativa de la Secretaría de Género, la Secretaría de Mujeres, la Secretaría de Salud, también una iniciativa conjunta en el undécimo aniversario de la sanción. De la ley 26.743, la ley de identidad de género en el día de ayer y del primer aniversario de la firma de los contratos de inclusión laboral trans que estuvieron aquí en la Municipalidad de Río Cuarto. Vamos a hablar con Melisa Tortú, que ya nos recibe, la subsecretaria de las Mujeres, para hablar de este consultorio inclusivo, para brindar desde la recepción, contención, bueno, todo lo que tiene que ver con la comunidad LGBTIQ+. Marce, adelante ustedes. Muchísimas gracias, Paula, y tal como lo decías, esta semana aniversario de la promulgación, este undécimo aniversario de la ley de identidad de género, y hay múltiples actividades que van a estar desarrollándose, entre ellos el consultorio inclusivo, que claro está, empieza a tomar forma el próximo lunes. Bueno, Meli, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué se puede decir? Ya 11 años han pasado, un poco para recapitular todos estos 11 años, y todos estos hechos muy interesantes que se da del Estado Municipal también. Sí, 11 años, ayer 9 de mayo, de la sanción de la ley de identidad de género, la ley 26.743, una ley que marcó un punto de inflexión en el reconocimiento de derechos, y no solo el reconocimiento de la identidad, algo tan importante, sino con ello trajo reconocimiento al acceso de otros derechos, como lo es la educación, como lo es la salud, desde un paradigma despatologizador, como lo es el trato digno. Creo que el municipio acompaña este proceso activamente, como lo es, con el fiel ejemplo, la sanción de la ordenanza que reglamenta la inclusión laboral trans, la ordenanza 118 barra 21, de la cual justamente en el día de la fecha estuvimos celebrando con las personas que ingresaron a trabajar a la municipalidad por esta ordenanza y sus familiares, reconociendo lo que todavía falta por hacer, porque es un camino bastante largo, pero valorando todavía lo construido, lo conquistado, que es muy importante. El 2 de mayo se cumplió un año desde que estas personas firmaron sus contratos para ingresar a trabajar al municipio. A lo largo del mes de mayo vamos a estar realizando algunas actividades, como bien decías, se inauguró el consultorio inclusivo en el día de ayer, en el marco del aniversario de esta ley tan importante, pero también vamos a estar proyectando una película, Yo Nena, Yo Princesa, el día de mañana, jueves 11, a las 20 horas, en el Centro Cultural Leonardo Fabio, es poder visibilizar también la lucha y el proceso de las infancias trans, algo tan invisibilizado y a lo mejor no tan conocido y escuchado. Y a su vez, el 17 de mayo es el día internacional de la lucha contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Entonces también, alrededor de esa fecha tan importante, vamos a estar realizando unas jornadas de talleres, como el mismo 17 en la Libero Pierini. Bien, uno piensa en la contemporaneidad, ¿no? En el proceso histórico, 11 años de un lado, 33 años de lo que hacía referencia, es ciertamente poco en la historia de los pueblos, de las sociedades. ¿Cómo ves la evolución? Sobre todo aquí en nuestra ciudad. Sí, 33 años, como decías, para celebrar el 17 de mayo, se conmemora este día, porque en 1990, por eso 33 años, desde que la Organización Mundial de la Salud quita de su lista de enfermedades mentales a la homosexualidad. Yo creo que Río Cuarto está avanzando mucho, justamente hoy de lo que hablábamos, es no dejar de ver todo lo hecho, que es un montón, muchas decisiones políticas que van de tono también con lo que se decide a nivel nacional. Habitamos un país pionero en el reconocimiento de derechos, y en ese sentido nuestra ciudad es un orgullo que no se quede atrás. Bueno, y lo del consultorio inclusivo, vuelvo a recapitular con el inicio, ¿cómo va a ser su andamiaje? ¿Cómo los riocuartenses van a abordar precisamente a este consultorio? Sí, trabajamos articuladamente con muchísimas subsecretarías de la municipalidad, porque la idea es transversalizar la política de género y diversidad. En este caso en particular, el consultorio inclusivo se articula con la subsecretaría de salud, bueno, va a estar funcionando en el centro de salud, y implica el abordaje interdisciplinario para todo el colectivo LGBTQ+, y va a estar cargándose en la página de gobierno, riocuarto.gov.ar, un formulario a partir del lunes 15, donde se pueden completar los datos, automáticamente se genera un turno, donde se evaluará cada situación en particular, y ahí empezarán a trabajar diferentes profesionales al respecto. Están promoviendo también tratamiento de hormonización, es por eso que se largó en el día de ayer. Bueno, y por ejemplo la película también está articulada con la subsecretaría de niñez, adolescencia y familia, todo esto en pos de que todas las subsecretarías y secretarías del Estado trabajen con conciencia y perspectiva de género y diversidad. ¿Qué horarios, consultas, cómo puede hacer la gente para llegar? Pueden consultar acá mismo, también en el centro de salud, o generando este turno, y ahí se va a estar contactando una persona del centro de salud, indicándole el horario de atención y demás. La parte de legales también va a ser articulada desde acá, desde esta subsecretaría, con la subsecretaría de salud. Bueno, y tal cual decías, y como política de Estado, también es multidisciplinar, ¿no? Porque desde trabajo social, desde médicos hasta el área de género, bueno, varios están participando en lo mismo. Sí, psicología, trabajo social, médicos y médicas clínicas, la parte de legales desde acá, se pone en marcha todo un proceso que estuvo, bueno, el subsecretario de salud del año pasado, cuando se cumplieron 10 años de la sanción de la ley de identidad de género, anunció este compromiso en las jornadas que hicimos en la Universidad Nacional de Río Cuarto, y desde ese momento se arrancó a generar este andamiaje, esta construcción, para poder largar hoy este consultorio inclusivo. Con formaciones, con capacitaciones, talleres, buscando a los y las profesionales para cada lugar en particular. Bien. Muchas novedades, Pauli. No sé si tenés allí alguna inquietud, pero bueno, un poco un repaso de lo que sigue. Sí, le quería preguntar a Melisa, cuántas personas, que le quería preguntar, si le podés preguntar a Melisa, aproximadamente, qué cantidad de personas se han incluido laboralmente, ¿no?, de la comunidad LGBTQ+, en el municipio y en las dependencias municipales en general. Nos pregunta, Pauli, cuántas personas, si ya hay una estimación o un número preciso por allí, cuántas personas están trabajando de la comunidad en los estamentos municipales. Hasta el momento hay nueve personas que ingresaron cuando hicimos el primer proceso de entrevista, selección, acompañamiento. Recordemos también que este proceso marcó todo un desafío para nosotras, desde el área de género, el Consejo Municipal de Género, el área de recursos humanos, era algo nuevo y queríamos estar a la altura de una decisión política tan importante y fundamental como lo es esto para la ciudad. Entonces fue un proceso que se empezó a acompañar con talleres, de cómo generar un currículum, vitae, qué implicaba, desde recursos humanos dictaron ese curso, qué implicaba trabajar en el Estado municipal, cuáles eran las obligaciones, los derechos, las responsabilidades. Bueno, todo un proceso, un caminito, las entrevistas, el armado del orden de mérito, ese orden de mérito está vigente, se está impulsando también, que era una de las partes de la ordenanza, a que desde los privados también hagan uso de él u otras empresas u organizaciones del Estado. A la actualidad hay nueve personas, que era el 1% que indicaba esta ordenanza de la totalidad de trabajadores de la municipalidad. Estamos en un proceso de recalcular ese número, porque en diciembre se incorporaron nuevos trabajadores y trabajadoras a la municipalidad. Así que hay posibilidad de que ingresen más personas. Bueno, y qué evaluación han hecho, me imagino, también con la posibilidad de un trabajo registrado en un sector de mucha vulnerabilidad, de mucho trabajo no formal. Sí, un sector de la sociedad extremadamente vulnerable y relegado durante un montón de años. Entonces creo que era una deuda histórica que teníamos con quienes forman parte de ese colectivo. También la idea de que esto es un piso, pero justamente como decía recién, que se promueva la inclusión en otras partes de la sociedad, en lo privado también. Creo que la devolución es muy gratificante, muy buena. Las personas están muy contentas de cada lugar. En este proceso de selección que yo contaba, se tuvo en cuenta las aptitudes, los intereses de cada una y cada uno de ellos. Así que, bueno, la gente está muy contenta, la atención es excelente. Hay gente que entró también en esto de apuntar a transversalizar, la conciencia perspectiva de género y diversidad. Entraron a trabajar en numerosas áreas de la municipalidad, en obras públicas, en salud, en el registro civil, en EMOS, en el Consejo Deliberante, en economía. ¿Son contratos temporales? Preguntarle, Marce. Que la comunidad, que la sociedad vea que son personas que trabajan excelentemente bien, que es una oportunidad que se les está brindando, que nunca la han tenido, la mayoría de ellas, nunca habían accedido a una entrevista formal de trabajo, ni a hablar un empleo registrado. Así que, bueno, estamos muy contentas, contentos con todo lo que esto trajo, todo el proceso, todo lo que llevó, pero los resultados son excelentes. Bien. Pauli, ¿algo más? No, te preguntaba si eran contratos temporales, era cortito nomás como para finalizar. ¿Son contratos temporales? Ah, sí, si eran contratos temporales, nos preguntaba Pauli. Son contratos que se van firmando, recordemos que los recursos para entrar en planta permanente son ahora, este año, van a estar abriendo, y ahí obviamente tienen la posibilidad de concursar como todos los trabajadores y trabajadoras. Sí, son contratos en blanco, tienen su obra social, aguinaldo y demás condiciones de seguridad social. Perfecto. Bueno, nueve trabajadores, en definitiva, han ingresado al sistema desde la misma implementación, desde esta misma política de Estado que viene llevando el área, y Juan Manuel Llamoza, es claro, está. Bueno, ahí está, entonces, y ahora se le suma la atención integral de salud también a la comunidad LGBTIQ+. ¿Desde cuándo la fecha es? ¿Desde cuándo está el consultorio? Desde el 15 de mayo, el próximo lunes. Perfecto. Bien, muchísimas gracias a Melissa Tortura, subsecretaria de las Mujeres. Gracias, chicos, a ustedes. Hasta luego. Abrazo grande, Pauli. Muchas gracias. Nos vamos a ir a la pausa con la recomendación. Si sos jubilado o jubilada, cliente de Superviel, con beneficio ANSES, recuerda que no hace falta dar fe de vida para cobrar tu jubilación. Podés gozar de este beneficio y descuentos en farmacias y supermercados con Superviel. Mucho más Human Banking. En Córdoba, cobrar tu jubilación en Superviel está buenísimo. Ahora ya no tenés que dar fe de vida. Además, ahorrás un 50% en farmacias y un 20% en supermercados. También podés retirar efectivo solo con tu huella.